Amigo y Amigo 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 El hijo, el hijo que deseo pecó, va ajustando sus pies, tu pastor. El hijo, el hijo que deseo pecó, va ajustando sus pies, tu pastor. El hijo, el hijo que deseo pecó, va ajustando sus pies, tu pastor. El hijo, el hijo que deseo pecó, va ajustando sus pies, tu pastor. ¿Quién te espera, tu buen salvador? Ven, 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 que te espera, tu buen salvador. Hermano y hermana, recuerda que Cristo es el mejor doctor de los doctores, El hijo, el hijo que deseo pecó, va ajustando sus pies, tu pastor. El hijo, el hijo que deseo pecó, va ajustando sus pies, tu pastor. El hijo, el hijo que deseo pecó, va ajustando sus pies.